Noticias, noticias de Florencia. Aquí en la comuna oriental, en un sector de Nueva Colombia, iniciamos la socialización con 27 presidentes para comenzar a legalizar los barrios que son de propiedad de la familia Lara. Hoy se organizó cronograma de trabajo, se programaron visitas, los presidentes van a convocar a la comunidad, a los beneficiarios, para comenzar a socializar, de acuerdo con el avalúo, cuáles son los costos del terreno y cuáles son los costos de la escrituración. Así que, de esta forma, le damos inicio a este proyecto de legalización masiva en la comuna oriental, en los predios de la familia Lara. Yo soy el presidente del barrio El Minuto, me llamo Marco Antonio Melo Guzmán. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde por lo que nos ha estado adelantando desde su campaña, que nos prometió y está cumpliendo. Soy Hernán Rodríguez Caballero, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector AIB de Nueva Colombia. Estoy muy contento con el doctor Antonio Ruiz Inserín, alcalde nuestro, porque hizo un esfuerzo grande en legalizar nuestros predios de Mejas y la Rueda, que llevan veintipico de años, veinte años aproximadamente, sin poderse legalizar. Y el alcalde llamó a las empresas Calpe y Mejas y la Rueda y hoy tenemos ese proceso ya listo y viable y yo creo que en el nombre de Dios ya los vecinos de mi barrio ya pueden estar muy contentos porque ya hay un 100% de legalización. Muchos agradecimientos al alcalde por ese gran esfuerzo. Soy Lucero Carvajal Ruiz, del barrio La Pradera. Soy la presidenta. Estamos muy agradecidos con el alcalde porque está gestionando para darnos las escrituras. Primero que todo, pues agradecerle a él, primero a Dios y a él, porque hace mucho tiempo estamos luchando sobre las escrituras porque necesitamos que nos legalicen esos terrenos. Muchas gracias. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iceri, alcalde de Florencia, dos mil veinte, dos mil veintitrés.